Música Hoy es lunes 25 de septiembre del año 2023 No El río San Juan, yo lo he oído mencionar mucho Ah, bueno, entonces de allá soy yo De ese río por allá soy yo Oye, y raro que ese río El nombre no termine en Do ¿Por qué? Porque generalmente los ríos por ese lado Terminan en Do Tacuendó, Chigorodó Oh, sí, ya lo entiendo, ya lo entiendo Generalmente sí, pero ese no Ese no Bueno Soy de Buenaventura Entonces Conviste al padre Que mataron A Monseñor Willis Mi hermano, mi hermano Trabajó con él Mi hermano trabajó con él por muchos años Y pues digamos Que él fue criado Por él Y por otros sacerdotes que Que en ese tiempo Cuando él estaba todavía joven Trabajaba para ellos ¿Se ve que resultamos relacionados ¿Se ve que sí conozco un poquito de una aventura? Exactamente No lo sabía No lo sabía Don Aurelio Listo ¿Qué paisaje te gusta? Ay, Don Aurelio Un paisaje con muchos girasoles Un... Ah, no Un... Un... Tú vives con quién Yo vivo aquí con mi esposo Y mis dos hijos O sea que no son hijos de él Claro, nuestros dos hijos Nuestros dos hijos ¿Cómo llamas tu esposo sin apellido? Carlos Y nuestros dos hijos Gael y Carla Listo ¿Y hoy qué estás dispuesta a lograr? Uy, mejorar muchísimas cosas, Don Aurelio Pues mejoremoslas Y así son muchísimas ¿Quién sabe si nos da el tiempo? El tiempo Pues que son muchísimas Voy a tratar Aquí yo tengo una hojita Ah, entonces en una hojita no caben muchísimas Ok, ahí voy, primera Ah, mi mal genio Ah, mi Empiece por quitarle el mí Que eso no es suyo Y después quitamos el mal genio El mal genio Usted es mal genio Listo, ¿qué más? Muy impaciente Impaciente Quítenle el muy Ok Con impaciente ya es suficiente Vea Se lo advierto de una vez Si usted no cambia No se puede enfermar Porque no le dan cama Ni habitación en un hospital Porque las habitaciones de los hospitales Y las camas Es para los pacientes Y usted me dice que no es paciente Por lo tanto Ok No la recibe en el hospital Ok Sí, señor Bueno ¿Qué más vas a cambiar hoy? Miedo a manejar ¿Qué diplomacia para decirme Que tiene carro? Listo ¿Qué más? Quiero entender Porque mi papá Pues siempre Siempre Desde que nosotros éramos niños Fue muy Hasta ahora Es muy Poco cariñoso Quiero entender eso Así lo hizo la abuela Y lo hicieron de noche A lo oscuro Si lo hubieran hecho de día A las 12 del día Con todos los vecinos mirando Hubiera quedado bien hecho Y buen genio Cariñoso De más que sí De más que sí Antes quedó muy bien hecho Para ver si lo he hecho A lo oscuro y de noche Listo ¿Qué más? Quiero A ver si podemos Preguntarle a mi vida Pasada No sé Cómo Sobre mi hermano Que desapareció Y no 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 tenemos noticias Hace tres años De él ¿Cómo se llama? Andrés Allá en Buenaventura Sí, señor ¿Qué más? Se me olvidan mucho Las cosas Don Aurelio Después que yo tuve A mi segundo bebé Ay, sí Don Aurelio Los uso Los uso Yo también Es que eso es normal Los uso ¿Usted cree que es normal Que se me olvide todo? Todo no Tan no se le ha olvidado todo Que usted está hablando conmigo No, seguro Seguro Pero Le digo que El El 80 70% De las cosas Se me olvida No Entonces ¿Cómo hace ¿Cómo hace para calcular Que es el 70%? Si ese 30% A usted se le olvidó Y usted no sabe Qué es No No haga No haga números así Por hacer números Ok Porque si se le olvidó No puede calcular porcentajes Bueno, sí Sí hace sentido Lo que me dice Sí Es cierto Bueno, pero le digo Que quiero mi memoria Antes Yo sé que era muy Bueno Venga a ver Hablemos de su Tío Vamos a ver Qué va a recordar ¿Usted quiere recordar ¿Usted quiere recordar Su niñez? Los momentos felices Sí Muy bien ¿Usted duró de niña Diez años? Ajá A qué Bueno Diez años de niña ¿Cuánto tiempo quiere dedicar ahora A recordar esa niñez? ¿Una hora? ¿Dos horas? ¿Tres horas? Pues podría ser Bueno Tres horas Yo pregunto ¿A qué velocidad Tiene que pasar por su mente Diez años Diez años Para poderlos ver En tres horas Eso es como pasar Una película A alta velocidad Usted ni siquiera Se da cuenta De lo que está pasando Es que Pasa muy rápido Son diez años Y los quiere pasar En tres horas Eso Pido mucho Pido mucho Bueno Y yo pregunto Supongamos que le dedique Esas tres horas A repasar Los diez años Tres horas Tres horas Que dejó de vivir En el presente Tres horas Que dejó de disfrutar A sus hijos Tres horas Que dejó de disfrutar A Carlos Tres horas Que no fue a la avanzada La La Me estoy acordando La playa La avanzada No Pero sí tiene La 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 Es algo así La playa De Buenaventura Creo que era la avanzada No sé No me acuerdo Don Aurelio No me acuerdo Entonces ya somos dos Si ve que a todos Se nos olvidan las cosas Bueno Pero sí Pero yo le digo Que a mi esposo Él me dice ¿Por qué se te olvidan Tanto las cosas? Porque no Tienes que recordarla Ay Don Aurelio Entonces vivimos En esa En ese conflicto Siempre Otra cosa Que 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 Quería Mejorar La baja De peso Don Aurelio Intento Cualquier Cualquier Cosa Pero No puedo No bajo No bajo De peso No sé Por qué Listo Otra cosa Yo antes Era muy Bueno Hacía muchas cosas Creativas Creaba muchas cosas Ahora Me siento como Si Estuviera Como en un hueco Digámoslo así Una expresión Don Aurelio Me siento Como en un stop Que Trato de hacer las cosas Y ser constante Pero no No sé No sé qué pasa Estoy escribiendo Listo ¿Qué más? Otro miedo Que tengo Que es Muy obvio Pero es Extremadamente Así Que hasta Pesadillas Tengo A veces Miedo A las serpientes Y Todo el tiempo Pienso Que voy a Encontrar una Y que me va a morder Y que Ahí quedo No sé Por qué Listo Y una cosa Más Don Aurelio Yo no sé Qué Es Pero Siempre Cuando estoy Así Distraída Digamos Me gusta mucho Sentarme En una Silla Y cuando salgo Al parque Con los niños Y eso Y me siento A mirar A observar O el firmamento O los árboles Y salen caras Veo caras De animales De personas De señores De niños Entonces No sé Qué es eso Eso es creatividad Es Imaginación Yo de niño Me ponía a mirar Las nubes Y se formaban Elefantes Se formaban Personas Se formaban Montañas En las figuras De las nubes Eso es normal Normal Yo lo hacía Cuando niño No 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 Yo Las nubes Pues sí Pero en los árboles Yo como se dice Cuando yo empiezo A mirarlo Y miro Y yo digo Y volteo a mirar Y vuelvo Y lo miro Y está ahí mismo Y a las dos A la tercera vez Ya se desaparece Entonces En la actualidad En la actualidad Ahora lo hice Ya lo hago distinto Lo voy a mostrar En qué lo hago Lo voy a traer Ok Oh my god En esta alfombra Que viste Que es muy mullida Esas fibras Que tiene A veces se ponen así A veces se ponen así Depende de cómo uno la pise Y se forman figuras Pues yo las veo Oh O sea Yo vi Yo vi La barba de un hombre La cara de un hombre Eso es Ok Y yo ahora Ok Ahora en la mañana Vi una foca Oh, mire Ah, entonces Es cosa de la gente No, no Eso es creatividad Que uno hace Creatividad Ok Perfecto Listo ¿Qué más? Ah, una cosa más Por aquí estaba Merece Ay, me siento muy cansada Don Aurelio Pues acuéstese Me siento muy cansada Acuéstese No Que O sea Ahora No sé si es por el ajetreo De los muchachos Una cosa, la otra No sé Pero Termino agotada Y todavía tengo cosas Para hacer Y tengo que terminarlas Porque si no Entonces ¿Cómo no va a estar agotada? Usted me dice Que esas rodillas Tienen que cargar Un poquito más de peso Pues Usted me dijo Sobrepeso Ajetreo Para acá Para allá Ocho horas En ese movimiento Es normal Y no quiere sentarse Cansada Sí señor Sí señor Es obvio Que uno se canse Es obvio ¿Qué más vas a cambiar hoy? Hoy voy a cambiar Otra cosa Era otra cosa Oh Que quiero ser más Más afectuosa Con mi esposo Eso sí Espere yo pongo Con mi esposo Espere yo la pongo Enseguida Bien sexy Bien romántica Ser más afectuosa Con mi esposo Es que Eso es lo que uno entiende Con un par de esposos Cuando dicen Quiero ser más afectuosa A nivel subliminal Está diciendo Más sexy Más romántica Más erótica Sí señor Sí señor Ahora la ponemos Después no me haga reclamos Aurelio Usted me puso más De la cuenta No, no, no Lo que más pueda Aurelio Lo que usted más pueda Eso es mejor Ah no La ponemos a bailar En ese palo En ese polo Que llaman Y hacer piruetas Aurelio Ay hombre Usted es un relajo Usted es la que me hace reír Por algo seremos colombianos Los dos Ay Aurelio Don Aurelio Eso sería todo O sea lo que yo tengo aquí En este papelito ¿Quién se ha muerto Que te haya querido? Se han muerto Tres personas Mi abuelo Juan El papá de mi mamá Mi hermana ¿Cómo llama tu hermana? Jacqueline Ella y yo éramos Ella Yo le seguía a ella Ella era mayor que yo Como meses Entonces Éramos muy Muy cercana Y Mi abuela La mamá De mi papá Se llamaba Onelia Onelia Sí señor Onelia Bueno Entonces cierra los ojos Ok Deje yo me haga recuesto Don Aurelio Porque O usted me alcanza A ver ahí ¿No? Ver ¿Y cómo? Ni que tuviera microscopio O telescopio O periscopio submarino Ahora sí Ahí Todavía no Ahora sí Ya sí la veo Ok Voy a hacer un ejercicio Preparatorio Comprobatorio De exploración Psicoemocional Espiritual Muy sencillo Es un ejercicio De imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento Desde uno hasta cinco Háblame De un momento Cualquiera De tu vida Niña O grande Triste O miedo El abuelo Juan O la abuela Jonelia Uno Dos Si era de día O de noche Tres Con quien estabas Cuatro A las pequeñas O grande De día O de noche ¿Qué estaba sucediendo? Cinco ¿Estabas sola O con alguien? Recuérdalo Y me lo dices Quiero hablar C wearing Polio O con alguien Y me la Decide Y me lo dices Con un P C Y me lo C Pues ahora voy a contar de 1 a 5 y me dices eso que estás pensando o recordando 1 2 3 4 5 ¿Qué estás pensando? ¿Miraste la información que te envía el whatsapp? ¿Y la leíste? Sí, señor Bueno, entonces, ¿por qué no me ha respondido si yo le estoy preguntando varias cosas? Porque veo todo oscuro Ah, y eso no es responder Yo necesito saber Bueno, le explico por qué está viendo todo oscuro porque tiene los ojos cerrados y a mí me pasa lo mismo también cuando cierro los ojos pero viendo todo oscuro yo puedo pensar y puedo recordar momentos tristes, momentos alegres puedo acordarme de la abuela ¿O usted cierra los ojos y ya no se acuerda de nada? No Ah, es un fenómeno Qué bueno que usted se acuesta, cierra los ojos y se le olvida todo No, quiero decir que sí me acuerda Ah, pero es lo que yo le estoy diciendo que cierre los ojos y se acuerde de alguna cosa de su vida y me la cuente Me acuerdo cuando era niña Sí Hubo una inundación Y mi papá me tomó Y me puso en un lugar alto Para que nada más llegara al agua ¿Y hay mucha agua? Sí Entonces no te muevas de ahí Quédate quieta o si ves que el agua está subiendo agárrate de algo Es una pared Ah, bueno, agárrate a esa madera Si el agua empieza a subir más Mi papá se fue Se fue a mirar a ver qué más podía salvar del agua El agua no se mueve Yo tengo un vestido verde Que me gusta mucho Soy una niña Y el agua está subiendo No Entonces permanece ahí Hasta que vengan por ti Hay más gente ¿Qué hay contigo? No Estoy sola Esperemos a que llegue tu papá o alguien Pero no te muevas porque te puedes perder ¿Y tienes miedo? Tíralo al agua El miedo Y que se lo lleve la corriente ¿Ya viene tu papá? ¿Ya viene tu papá? No Está haciendo una cadena Con las demás Con las demás Personas Entonces mira como hace la cadena Pero tú no te muevas de ahí ¿Y ya el agua está bajando? ¿Y ya el agua está bajando? No Pero ¿Dónde estoy yo Está seco ¿Y hay algún animalito también por ahí? No ¿Dónde está seco? No Son 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 tablas Madera Bueno Observa ¿Qué está haciendo tu papá con la cadena? Trabajarme Entonces apenas llegue la cadena donde estás tú te agarras bien Te agarras fuerte Ok Agárrate Me bajó Muy bien Me puso en una canoa Estoy llorando Estoy llorando Vamos hacia abajo Vamos hacia abajo El río Pero ya puedes estar más tranquila porque ya estás en la canoa Sí Ahora que estás en la canoa y aprovechando esa imaginación tan creativa que tienes de niña imagina que esa es la canoa que ve en el río del tiempo Y en esa canoa puedes ir al futuro y al pasado En el río del tiempo Vámonos para el pasado En esa canoa del tiempo Vamos a alguna vida anterior que haya tenido relación con serpientes En esa vida puedes haber sido hombre ¿Mujer? ¿O extraterrestre? ¿Hombre? ¿Soy hombre? ¿Jóven o viejo? ¿Jóven? ¿Y dónde vives? En el campo ¿Y qué años en ese momento? Viejo Época vieja ¿Cómo te llamas? José ¿Y en qué país vives, José? Frío Es un país frío ¿Y qué haces? ¿Qué trabajas? En el campo ¿Cultivas? Sí ¿Y con quién vives? Con mi abuela ¿Y alguna vez has tenido algún percance ahí en el campo? Sí ¿Qué te sucedió? Me corté Una vez me corté Ah, pero yo supongo que tu abuela sabe muchos remedios ancestrales Sí ¿Y en qué parte del cuerpo te cortaste, José? Malo Listo ¿Qué otro percance has tenido ahí en el campo? Me... Me... Me partió Chivo Una vez me patió Un chivo ¿Lo perdonaste? Sí Listo ¿Qué otro percance has tenido? Con el hacha Tuviste un accidente con el hacha ¿Y alguna vez tuviste algún inconveniente con una serpiente? No Bueno ¿Alguna vez te has enamorado, José? Sí Contame ¿Y cómo fue esa relación con tu enamorada? Bonita ¿Era romántico? Sí Muchas flores ¿Y lograste casarte con tu enamorada? No ¿Qué pasó? Se fue Ah, pero tu corazón quedó disponible Para darle alojamiento a otra enamorada después Sí Entonces avance en el tiempo Avance en esa vida A ver si te vuelves a enamorar Ok ¿Y te casaste? Sí ¿Y tuviste familia? Sí ¿Fuiste feliz? Muy feliz Muy bien ¿Tu salud era buena? Sí Entonces, José Vamos al final de esa vida Al momento en que ya te tienes que ir Y que tienes que soltar ese costal con huesos Y observa si te desprendes fácil Sí ¿Y vas hacia la luz o ya estás en la luz? Voy hacia la luz Muy bien Ahora que vas hacia la luz Haz un balance de esa vida que acabas de pasar Y dime qué tenías que aprender en ella Sé feliz Y lo lograste Sí Muy bien Entonces, desde esa dimensión de luz en la que estás De felicidad ¿Qué mensaje le quieres enviar a Rosa en la vida actual? Que viva Vive Pues, ella quiere disfrutar ese cuerpo que tiene Dime, ¿es fea o es linda? Linda Inteligente o tonta Inteligente Pues, ella quiere disfrutar ese cuerpo lindo que tiene Con su esposo, Carlos Ella quiere, a partir de hoy, ser bien sexy Bien romántica Bien sensual Bien erótica Porque hay dos opciones Con ese cuerpo Una Que lo disfruten primero los gusanos Y ya luego lo que quede, el sobrante Que lo disfrute Rosa O la otra opción Que primero lo disfrute Rosa Con Carlos Y ya lo que quede Dentro de 49 años Se lo damos a los gusanos ¿Tú qué le aconsejas? Que lo disfrute Me parece muy bien Entonces, mientras yo tomo aquí un poquito de jugo de naranja Allá en las neuronas, en el cerebro Ponle conexiones neuronales De sexy Buen genio Buen genio Romántica Erótica Cariñosa Cariñosa Mimosa Abrazosa Póngale todo lo que usted quiera Ponerle Que ya quede como quiere Y ya le dije Y ya le dije como quiere quedar ella Quiere disfrutar ese cuerpo Antes de dárselo a los gusanos Dentro de 49 años Y lo quiere disfrutar con Carlos ¿Listo? Ella también quiere manejar sin temor Porque para vos están las compañías de seguros Si tiene algún percance Que lo resuelvan los seguros Para eso lo está pagando Entonces ella quiere manejar sin temor ¿Se lo retiras? Todo completo Total Ella quiere tener el mejor genio De toda la Florida De toda la vista del río Riverview El mejor Quiere tener un genio mejor que el que tenía Aladino en la lámpara Porque Aladino tenía muy buen genio Excelente Pues lo guardaba en la lámpara No Rosa La hermosa Cariñosa Mimosa Quiere tener el mejor de los genios Mejor que el de Aladino Quiere ser alegre Sonriente Optimista Positiva Quiere ser apóstol de la ciencia de la paz Paz-ciencia Entonces ponle el mejor genio Sonriente Paciente Tolerante Cariñosa Mimosa La rosa Abrazosa Ok ¿Ya lo pusiste? Sí Muy bien Ella pregunta que por qué es poco cariñoso su papá Y yo le dije pues porque así lo hicieron sus abuelos Sí Entonces Que acepte a su papá así como es Ok Ok Bueno Ella quiere saber De Andrés Su hermano Si acaso le es permitido a ella Entrometerse En el proceso espiritual De Andrés No No le es permitido Bueno El costal con huesos Ella considera que ese costal con huesos Está un poquito pesado Que si es posible que tú se lo alivianes a algo Que si es posible que tú le ayudas a reducir peso Sí Entonces ¿Qué le aconsejas para eso? ¿Qué le aconsejas para eso? Disfrute Disfrute Que disfrute Que disfrute Que disfrute ese cuerpo No responda a la llamada Deja que repique Ellos cuelgan Quien esté llamando Esperemos un momento Mientras tanto Que disfrute ese cuerpo Primero ella que los gusanos Sí Muy bien Ella me dijo que se sentía No responda a la llamada Como en un hueco Que no era constante Para hacer las cosas No respondas Esperemos a que cuelgue Muy bien Ella me decía Que se sentía Como en un hueco Que no era constante Para hacer las cosas ¿La sacas del hueco? Sí Entonces sácala Y ponle constancia Para hacer las cosas ¿Listo? Bueno Ella me dijo que tenía Temor A las serpientes A las culebras ¿En la vida actual Le sucedió Algo Con uno de estos animales? Sí ¿Qué le pasó? La vio muy cerca La vio muy cerca La vio muy cerca Se asustó Pero Rosa Pero Rosa No le hizo daño A ese animalito Porque entre los dos El más peligroso De todos Y eso lo sabemos Es el ser humano O sea Que si ese animalito Se da cuenta Que tiene frente a frente A un ser humano Le da un infarto Serpental Afortunadamente Parece que no se dio cuenta De que era un humano Porque el ser humano Es capaz de ponerle Una hebilla A la serpiente Y utilizarla Como cinturón El ser humano Es capaz de partirle En dos con un machete Quemarla Con una torcha Echarle veneno En los ojitos Agarrarla de la cola Y darle vueltas Y luego soltarla Por fuerza centrífuga Pobre animalito Todo Borracho Después de dar Todas esas vueltas Y además Si fuera un ave Pues mueve las alas Y se va volando Si fuera un venado Pues mueve las patas Y se va brincando Y escapa Pero un animalito Que no tiene ni piernas Ni pies Porque es que Si es humano Es piernas Si es animal Es patas Entonces no sé Quien metió las patas Poniéndole tantos nombres Distintos a las cosas El hecho es Que ese pobre animalito No tiene patas Ni tiene alas Ni tiene aletas Para nadar Lo importante es Que Rosita No le haga daño Porque Rosita Puede volar Rosita puede saltar Rosita puede correr Rosita puede Acostarse Acostarse Rosita puede Utilizar todas esas cosas Para matar Una pistola Una metralleta Ese animalito Lleva las de perder De amor con familia Y si Rosita le hace daño Esas culebritas Que eran huérfanas Entonces Rosa ¿La dejas ir? Sí Deja la que se vaya Acuérdese De la serpiente De tierra caliente Que cuando se ríe Se le ven los dientes O a usted No le enseñaron eso En la escuela Sí Exacto Entonces déjela Que se vaya Ya Muy bien Bueno ¿Es posible que le hagas La comunicación a Rosa Para que ella salude Al abuelo Juan? Muy bien Rosa Saluda al abuelo Bueno Y repite Lo que estés hablando Con el abuelo Para que quede grabado Que me quiere Que me quiere Es maravilloso Abrázalo Está bien Estoy bien ¿Quieres saludar También a Jacqueline? Sí Dile al abuelo Que la pase Que no me sienta mal Que no No me sienta mal No despedirme No despedirme De ella Que me quita mucho ¿La quieres abrazar? Y que estás esperando Abrázala ¿Verdad? ¿Qué están hablando? Que está bien. ¿De qué? Que está bien. Muy bien. Ya le contaste. ¿Qué quiere? Te quiero. Ya le dijiste que tú vas a tener a partir de hoy el mejor genio de toda Florida. Cuéntale que a partir de hoy vas a ser la más sonriente, la más alegre, la más positiva, la más optimista, apóstol de la ciencia de la paz. Y que también vas a ser la más sexy, la más romántica con Carlos. Súper erótica y sensual. Sé que se siente feliz. Me siento feliz. De verme feliz. Me siento feliz de verte feliz. Pregúntale que si la abuela Jonelia también está por ahí. Sé que sí. Me da un abrazo. Me dice que me cuide. Me dice que me quiere mucho. Bueno, ya estás lista entonces para despertar y comenzar esa nueva fase hoy de tu vida. Feliz, sexy, romántica, paciente, tolerante, cariñosa. Sí. Entonces despídete de tu familia que ya vamos a regresar. ¿Qué? Ubícate en un campo con girasoles. Bien bonito. Mientras disfrutas allí ese campo, esa vista, ese paisaje, yo voy a contar de una a cinco. Y con cada número vas tomando el control de tu mente y de tu cuerpo. Abrirás tus ojos muy feliz, más feliz que una lombriz, al llegar a cinco. Y mejora la memoria que puedas mejorar, la que puedas. Lo que necesites. Uno. Te sientes liviana. Sí. Feliz, contenta. Dos. Sigue regresando. Ese campo de girasoles está muy lindo. Tres. Imagínese una rosa en medio de un campo de girasoles. ¿Cómo queda eso? Único. No, único. Una rosa en un campo de girasoles. Cuatro. Sigue regresando la rosa más feliz entre todas. Más feliz que una lombriz. Preparada. Cinco. Despierta. Ay, Leonardo, qué belleza. Qué cosa más bonita. Cuente todo lo que sintió. Qué más linda. Qué experiencia más bonita, don Aurelio. Le juro que no me la imaginé así. Una cosa espectacular. Mire que, como se dice, me sentí como si estuviera en la nube o así en el aire. Y me sentí como si mi cuerpo, o sea, se livianase y estuviera como así moviéndose, haciendo unos movimientos muy suaves, pero circular. Y una energía, una paz, una sensación de tranquilidad, no sé cómo explicárselo. Se siente muy bien. Se siente muy bien. Entonces te hago la que pregunta, que le hago a todas las rosas. ¿Permites compartir la experiencia con otros girasoles? Claro que sí, claro que sí. Bueno. Claro que sí, don Aurelio. Entonces te voy a explicar cómo puedes ver la película. Voy a suspender la grabación. Sí, señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!